Días antes del 24 de mayo de 1979, en plena ofensiva final, cae en combate en el Cerro de la Cruz de Ginoteca, el comandante Germán Pomares Ordóñez. El comandante Germán Pomares fue declarado héroe nacional por esta Asamblea Nacional y declarado de manera póstuma comandante guerrillero y comandante en jefe del Ejército Popular Sandinista, un reconocimiento que se le hace en el primer periodo de la Revolución. El comandante Germán Pomares, como tú lo decías, fue fundador del Frente Sandinista, pero fue un guerrillero muy importante para la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional porque él se formó en Cuba en entrenamiento militar y él organizaba y formaba a los nuevos guerrilleros que iban ingresando al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su seudónimo, el danto, lo describe, pues es una persona firme, una persona valiente. Pomares, sí que no tiene ninguna duda de que es fundacional. El nombre del danto se lo puso el coronel Santos Luz. Sos un manto rompiendo montes y se escribió el danto para siempre. Después ya nadie ni se acordaba quién había puesto el danto, fue el coronel Santos Luz. Con los que él anduvo en la guerrilla de Bocay. Durante la etapa insurreccional dirigió importantes ataques en contra de la dictadura somocista, entre ellos el operativo conocido como el asalto a la casa de Chema Castillo. Tenemos 16 presos del frente, entre ellos hay muchos cuadros buenos, cuadros de dirección y cuadros intermedios con mucha capacidad organizativa. Por eso se organiza lo que se conoció el mundo como la operación del 27 de diciembre. Este era un cautel que le estaba dando José María Castillo al embajador Shelton de Estados Unidos. Pero a nosotros no nos convenía escoger al embajador allí. Porque con la tradición que hay en Nicaragua de las intervenciones gringas contra nuestro país, entonces nosotros lo que estamos viendo es vigilando que el embajador se vaya. Nosotros sabemos que al terminar el cautel el embajador es el primero que se va. Entonces el compañero Contreras, que le decíamos Marco y también que era ahí del número cero, nosotros le decíamos cero en operación, es el primero que salta del carro con una pistola en la mano disparando contra los agentes que están cuidando. Cuando nosotros entramos, los que conocían la casa, pues porque habían tres o dos que conocían la casa y que más o menos manejaban la fisonomía de toda la gente que podía estar. Y entonces en el primer momento dijeron, no tenemos nada. Aquí solo hay mujeres y los meseros que estaban escondidos, no había nada. Pero es que los peces gordos estaban en el jardín, como estaba oscuro, se metieron en ese patio y ahí estaban escondidos. Entonces cuando la guardia se quiere meter por el portón de atrás, entonces es que se descubren que están por ahí. Y el Danto, que era el hombre que saltaba con una habilidad terrible, con su ametralladora, vio el movimiento. Entonces nosotros llevamos un montón de peticiones, ¿verdad? Lo que más considerábamos nosotros que no iba a aceptar Somoza era hacer una publicación, ¿verdad? Onde se denunciaba todos sus crímenes, ¿verdad? Y pedíamos cinco millones de dólares, un avión para viajar a cualquier país amigo. Entonces, pero él dice que acepta hacer la comunicación a nivel nacional por los dos principales diarios del país y por radio, en cadena de radio y en televisión. Entonces, cuando él le hace esa proposición, nosotros aceptamos. Y que además que no podía cumplir en darnos cinco millones de dólares, sino que solo nos daba un millón de dólares. Entonces nosotros le dijimos, bueno, es un éxito rotundo, pues. Aceptó lo que más necesitábamos nosotros, que era la publicación. Y nos entregan a los 16 presos. Entre ellos hay dos compañeros miembros de Dirección Nacional, que es José Benito Escobar y Daniel Ortega Saavedra. El 26 de marzo de 1979, dirigió la toma del poblado del Jícaro de Nueva Segovia, forzando de esta manera a que todos los frentes de lucha insurreccional iniciaran la ofensiva final, en contra de la dictadura somocista. Es decir, Pombares tenía una raíz dentro del FCLN, una autoridad dentro del FCLN, muy pocas veces he visto. Tras conquistar el triunfo el 19 de julio de 1979, el pueblo nicaragüense conmemoró la memoria del comandante Germán Pomares Ordóñez, recordándolo con su deporte favorito. Obviamente, todos los viejos sandinistas conocimos al Nanto, y todos nosotros guardamos un cariño profundo y un tremendo respeto por Pombares. Y se va convirtiendo, poco a poco, en un líder, en un jefe, que seguramente hubiera tocado la jefatura del ejército, llega al final de la guerra. Con esa calidad de respeto que tenía, esa calidad de cariño que le tenía a la gente. El Nanto era el Nanto. Cantador de ranchera, aficionado al béisbol, y es por eso, y entendí, que le ponen Germán Pomares al campeonato. Pomares era muy aficionado al béisbol. Incluso Pomares fue jugador de esas ligas campesinas. La bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional ha estado, realizaba aportes continuamente, de manera colectiva, para inaugurar el estadio. O sea, realmente, al comandante Germán Pomares, tal vez por ese sinónimo del Nanto, que es musculoso, un hombre firme, lo hemos ligado al deporte. Tenemos el campeonato nacional de Germán Pomares, que es muy importante. Inclusive, eso hace que la gente y las nuevas generaciones digan quién fue Germán Pomares. O sea, ese campeonato nacional genera artículos. Cuando lanzan el campeonato, hay artículos, hay videos, y se comienza a promocionar el legado del comandante Germán Pomares. Entonces, es algo muy importante también, que genera el acercamiento de nuestros jóvenes hacia la historia y hacia un héroe nacional como es el comandante Germán Pomares. Sus restos póstumos fueron colocados en un mausoleo erigido en su honor en el parque central de su ciudad natal, el viejo Chinandega. Chinandega. Asimismo, el 30 de abril de 1985, se crea mediante ley la Orden Comandante Germán Pomares Ordóñez, destinada a reconocer a servicios excepcionales a la patria. Al cumplirse otro aniversario de su tránsito a la inmortalidad, el pueblo de Nicaragua festeja al comandante Germán Pomares Ordóñez el Danto, gritando patria y libertad ¡Venceremos!